Fíjense en algo, todos debemos construir nuestra propia máquina financiera, pero ¿cuándo comienza a ser realmente una máquina? Cuando a través del ahorro y la inversión de ese ahorro en un emprendimiento o en una pequeña empresa, obtenemos beneficios que luego reinvertimos para que esa empresa crezca y produzca mayores dividendos. Ahí habremos construido nuestra verdadera máquina financiera. Cuando se alabena se convierte en un mecanismo, ya se puede llamar máquina. Ese es el concepto que quiero transmitir. Ya está listo. Quéremelo yo mismo para ver si... Ya está listo. Ya está listo, papi. Ajá. Estamos listos. Es bueno que él se someta a esa presión, ¿vale? Para que esté, porque te pasan... Y cuando estés allá en... Con pensión. Me pasa una buena firma, una vaina que no leo, ¿verdad? No, no. Yo tengo una presentación del programa, tipo... O sea, presentando lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener... Y así haces más tiempo, si queda corto el programa... Eso es verdad. Vamos a tener la sección estal y tal, así que quédense con nosotros, bla, bla, bla. Ajá, pero dice que cuando digo eso, cuando presenté al principio. Al principio del programa. Antes de todo esto. Antes de todo. Bienvenidos. Hoy tenemos como invitados tres... Nombrás a todos los invitados. Tienes razón. Nombrás. Y me nombrás a mí, papá, si puedes, por ahí. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tener en nuestro programa... No, pero si quieres presenta primero... Que si... Enzo Cacela, la mariquera, tal... No, 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 no. Lo hacemos al final. No, no, no. Ah, bueno. Hasta ahí me quedé. Ajá. Hoy vamos a tener en el programa... Ahí me quedé. Dale, dale. En nuestra sección Académicos y Gerentes al Ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company. También vamos a tener nuestra sección Libros Productivos con Alejandro Nieves. ¿Qué más tenemos? Tenemos en Máquina Financiera, tenemos... Liderazgo para Todos. También vamos a tener Liderazgo para Todos. Y una sección que gusta mucho a través de arroba, gerencia a todos, que es... La Máquina Financiera. ¿Qué más hay? Más nada. Continúen con nosotros, ya volvemos. Así que, quédense aquí, en la nueva mágica 99.1. Ya volvemos. O sea, eso que...